Ya estoy en la mitad de esta carretera Tantas incrucijadas se quedan detrás Ya está el aire girando mi monedad Y que sea lo que sea Todos los altibajos de la marea Todos los arampiones que ya pasé Yo llevo tu sonrisa como nera Y que sea lo que sea